¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡A ver, grata! ¡A ver qué va! ¡Muy bien, guapa! ¡Muy bien! ¡Qué va ahí, qué va! ¡Qué va! ¡A ver, pequeña! ¡A ver! ¡Por ahí va! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué va ahí! ¡Muy bien, pequeña! ¡Muy bien! ¡Venga! 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 ¡Vamos a ver! Queremos perdido, venga. Ahí estuvo, ahí, ahí estuvo, ahí. Muy bien, muy bien, muy bien grapa, muy bien. Muy bien, por ahí va, por ahí, venga. Muy bien pequeña, muy bien guapa, muy bien, muy bien. Venga, ahí va, ahí va. Por ahí, ahí está, ahí está. Muy bien pequeña, vamos a ver. A ver dónde fue a ver. A ver dónde fue. Vamos a ver dónde fue, a ver. Vamos a ver, pequeña, a ver, ahí estuvo, ahí, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy a ver. cabrón. Vamos a ver. Muy bien, preciosa, muy bien. Muy bien, guapa, muy bien. Joder. Ha cruzado el canal. Sí lo cruzó, sí. Qué cabrón. A ver dónde fue, pequeña, ¿dónde fue? Muy bien, guapa, muy bien. Vamos a ver dónde fue. Muy bien, muy bien, pequeña. Vamos a ver dónde fue, a ver. A ver dónde fue, pequeña, a ver. Venga, pequeña, vamos a por él. Vamos a por él. Muy bien, muy bien. Muy bien, pequeña, muy bien. Vamos a ver.